Las autoridades han iniciado a dar respuesta a las solicitudes hechas por los integrantes de grupos populares y comunitarios que habían convocado a un movimiento huelgario para el pasado 24 de abril. En esta ocasión han iniciado el acondicionamiento de las calles de la segunda etapa de los jardines en esta ciudad. Dirigentes comunitarios califican de buena la iniciativa, aunque critican la lentitud de la misma. Fíjate bien, nosotros arribamos unos acuerdos para poder levantar el movimiento huelgario donde ellos han estado trabajando, pero han estado trabajando en varias cosas, pero muy lentamente lo que es esta parte aquí de Cuesta Blanca, que han venido tirando relleno, esas son cosas que por lo menos en cuatro días se hacía lo que está hecho ahí. Lo que pasa es que ellos van demasiado lentos. El presidente de la Junta de Vecinos de la localidad solicita sean agilizados los trabajos que se llevan a cabo en el sector. Entonces nosotros estamos en espera de que se sigan los trabajos en avance, pero como estaba diciendo Pedro Jacobo, estos trabajos van lentamente y necesitamos que los trabajos se agilicen mejores. Mire, como está en frente del entradero del centro educativo, nosotros queremos que se nos dé a continuación a ese trabajo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.